esta es la información más importante de las últimas 24 horas aquí en chiapas bienvenidos a la crónica chapaneca quiero comenzar con esta información porque vale la pena pareciera no ser trascendente pero lo es la fiscalía del estado y de chiapas ha llevado a la cárcel a un muchacho andry comar por andar incitando a las redes sociales a saquear almacenes incitaba pues a la violencia esto en tapachula hace unas semanas el fiscal jorge luis lleven abarca dijo que habían recibido la denuncia y la policía cibernética se dio a la tarea de localizarlo y lo hicieron lo detuvieron y ahora tendrá que rendir su declaración como dice su cuenta se denominaba contacto tapachula oficial el fiscal general dio a conocer que en las últimas 24 horas la entidad sea chiapas registró un saldo blanco en delitos de alto impacto como son homicidio doloroso feminicidios y secuestros y este jueves fueron 50 casos nuevos de coronavirus kobe 19 por lo que el acumulado para chiapas es de 4 mil 506 casos positivos en tanto que con seis defunciones recientes suman 343 decesos en lo que va de la pandemia la secretaría de salud dio a conocer que recientemente fueron dados de alta 59 pacientes así que a 136 días de la pandemia 3 mil 45 personas se han recuperado de la enfermedad lo que equivale a 67.5 por ciento los casos nuevos se representaron en 31 hombres y 19 mujeres en los municipios quedó así tus la gutiérrez 22 tapachula 6 san cristóbal de las casas 3 yapa de corzo comitán las margaritas y tus plachicos dos cada uno y la concordia las rosas motocicla ocosocococla pichucalco suchate tonalá venustiano carranza villa comaltitán villaflores y sinacantán un caso cada uno y el presidente andrés manuel lópez obrador estuvo de visita oficial en washington allá en la casa blanca donde fue recibido por el presidente norteamericano donald trump se trató de un acto que causó expectativas por ser el primero que realizaba al exterior el presidente lópez obrador todo fue un éxito a decir de los analistas y de todos el gobernador rutiles candón mandó este mensaje sus discursos fueron sólidos en la defensa de los derechos legítimos del pueblo de méxico pero también respetuosos con el gobierno y el pueblo estadounidense eso estrecha más nuestra relación sin duda alguna traerá progreso para todas y para todos los mexicanos y agradecer también el trato que el gobierno de donald trump le dio al presidente nuestro gran presidente mexicano de forma digna solemne como lo que es el presidente andrés manuel lópez obrador un verdadero jefe de esta vía vaca esquinca que es secretaria de desarrollo urbano municipal de tuxtla dijo que continúan con la recuperación de monumentos que son patrimonio cultural edificados aquí en la capital de chiapas es cuestión de días para que se otorgue el permiso de recuperación y restauración del museo de la ciudad refirió que desde el inicio de la administración de carlos morales vázquez se priorizó la restauración del museo de la ciudad mismo que forma parte del catálogo de monumentos históricos de tuxtla actualmente señaló que el museo de la ciudad cuenta con daños importantes en su estructura esto derivados del sismo del dos mil diecisiete donado por la fundación que tenía un comodato de inmueble para usarlo como museo de tuxtla el gobierno municipal que encabeza carlos morales vázquez reconoció el trabajo de la fiscalía general de chiapas para esclarecer el homicidio de francisco javier pérez de la cruz elemento de la secretaría de seguridad pública municipal o esto ocurrió el pasado 5 de julio allá en la carretera tuxtla san fernando este asesinato es considerado como una consecuencia de vicios del pasado que no serán tolerados ya en este gobierno dijo todos los servidores públicos que desvíen su conducta a hechos delictivos serán sancionados con la aplicación estricta de la ley tal como lo ha procurado el gobernador rutilo escandón cadenas en esta administración por supuesto no se permitirá impunidad para nadie bueno pues así llegamos al final de este noticiero con la información más importante de las últimas 24 horas aquí en chiapas soy daniel flores meneses esta fue la crónica chiapaneca gracias pase la vida